Ellos les están dando, ellos les pegan, ellos los tratan de lo más pésimo. Entonces, ¿qué quieren salir? ¿Cómo quieren que estos jóvenes salgan a reincidir, salgan a la sociedad? ¿Qué van a salir? ¿A reintegrarse? ¿A qué? ¿Con cómo? ¿Llenos de odio, llenos de rencor, de resentimiento por todo lo que han sufrido? ¿Vuelven a caer al mismo lugar o terminan en el cementerio? En apariencia es un suicidio. Y en las últimas 48 horas han sido atacados dos pilotos de buses de las rutas Quetzal provenientes de Ciudad Quetzal. En estos hechos resultaron heridos cuatro pasajeros. Los pilotos afirman que los ataques se deben a que ya no les es posible pagar las extorsiones, pues la suma de dinero que están exigiendo es demasiado alta. Los pilotos solicitan a la policía seguridad para no suspender el servicio. A continuación vamos a repasar las estadísticas al respecto de las muertes en el servicio de pasajeros entre enero a julio de este año. Ser un trabajador del servicio de transporte público se ha convertido en una de las profesiones más peligrosas de Guatemala. Sea piloto o ayudante de camionetas urbanas, piloto de buses extra urbanos, piloto de tuk-tuk y de taxis, se ha convertido en un trabajo de alto riesgo. Y es que del 1 de enero al 25 de julio de este año, las cifras oficiales que maneja el defensor de los usuarios de transporte público de la Procuraduría de Derechos Humanos, deja los siguientes datos. Total de asesinados, 200 en este 2014. A pesar de los esfuerzos que se han hecho en el Ministerio de Gobernación a través de las distintas fuerzas de seguridad, como el Grupo Los Lobos, que con sus unidades motorizadas recorren las distintas áreas de la capital consideradas como rojas, el principal motivo de tantos muertos en el transporte de pasajeros se debe a las extorsiones en su gran mayoría. Y es que las extorsiones se han convertido en uno de los principales flagelos de la sociedad guatemalteca y son las personas que necesitan de estos servicios las víctimas inocentes, ya que al subir a una camioneta, un taxi o un tuk-tuk pueden convertirse en una ruleta rusa, donde a veces se sube vivo y puede ser víctima de esta violencia que deja decenas de personas afectadas, ya que estos hechos de violencia no solo tienen este resultado de muertos, sino que también afecta a las familias de los asesinados, que en su mayoría son pasajeros. Bueno, noticias departamentales, a esta hora, ¿qué trae Prensa Libre? Acá tenemos esa portada justamente y la compartimos con ustedes. Sí, empezamos a recorrer Guatemala y nos topamos con este titular. Riquezas sin promoción, operadores turísticos de Petén y también de Izabal se quejan del INGUAT. Los empresarios dicen que la impulsión del turismo se limita a Retaluleu, Antigua y la capital. Y hablando de noticias departamentales, vamos a iniciar este recorrido en primer lugar, ubicándonos en Ixcán, Quiché, donde varias comunidades están implementando normas comunitarias de seguridad. Una de ellas es San Antonio Ceja, que construyó una carceleta e instaló una talanquera. Lo que se busca, entre otras cosas, es brindar mayor seguridad, pero las normas son rechazadas por algunas instancias gubernamentales, por considerarlas que son ilegítimas. Vamos a lo siguiente. Es una carceleta construida en la comunidad San Antonio Ceja. Para detener a perturbadores de la convivencia comunitaria, relatan sus autoridades. Los que hablen, pues, los que cometen error, los que roban, pues, para eso está. Argumentan que forma parte de sus costumbres ancestrales retomadas ante la ineficiencia del Estado y son reconocidas por diversas instancias. Fue abonada por la municipalidad, por el juez de paz, juzgado a primera instancia y también por Procuraduría de Derechos Humanos. En asamblea comunitaria decidieron colocar esta talanquera para impedir la circulación de malhechores. Este, no sabemos qué carro y qué, a dónde viene y a dónde van. Allá arribita, lo dejaron como aquí, como 20 minutos aquí, dejaron una chica como de 20 años. Lo dejaron muerto. Paralelamente, se organizan para hacer guardia las 24 horas en garitas como estas. Algo me extraña de que solo los ricos tienen seguridad y nosotros no nos permiten. ¿Acaso solo ellos son seres humanos? Si todos los guatemaltecos tenemos la misma derecha. Estas medidas han generado controversias en diversas instancias por considerarlas ilegítimas. No se metan a construir talanqueras, no se metan a cerrar las entradas y salidas de la comunidad. Bueno, 6 de la mañana, 19 minutos, primer recorrido informativo, pero hay que seguir con otras noticias. Por supuesto, mucha gente decide hoy lunes ir de compras y aquí le presentamos algunos precios. Los precios hoy. Bueno, los precios hoy a esta hora de la mañana y nos vamos ya a la información internacional. Empezamos a recorrer el mundo viendo qué sucede en tiempo real. Bueno, empezamos repasando aquellos titulares, los más principales a nivel internacional. Vemos a continuación entonces lo que está ocurriendo. Y tenemos información de un nuevo hundimiento de un barco, de un ferry en Bangladesh. Dos muertos y unas 200 personas, nos dice la Day Times, desaparecidas en un naufragio en Bangladesh. El barco con sobrecarga habría volcado por las fuertes corrientes existentes en la zona del curso fluvial. Al menos dos personas han fallecido y 44 han sido rescatadas en este naufragio de un barco de pasajeros en el que viajaban aproximadamente unas 250 personas en el río Padma, su paso por el centro de Bangladesh. Esto están informando las fuentes oficiales. El buque se hundió esta mañana, hora local, cuando viajaba entre las localidades de Magua y Kawardanki, debido a las fuertes corrientes. Esto dijeron a la asociación de Prensa F. El comisionado adjunto de la zona ocurrió, dice, donde ocurrió el naufragio, perdón, Saint Paul Hassan, está afirmando que por el momento se han encontrado los dos cuerpos y han rescatado a 44 supervivientes, pero hay docenas de personas que permanecen desaparecidas y ellos van a continuar con los esfuerzos de rescate esta mañana. Así es que estamos vigilando de cerca un nuevo naufragio de un ferry, esta vez ocurre en Bangladesh y vamos a tener nosotros más detalles de lo que podría estar ocurriendo y cómo van esos esfuerzos de rescate. Pero tenemos que irnos a otra parte del mundo, Alejandro nos cuenta, entonces, también un terremoto muy fuerte en la China. Vamos con él. Es correcto, María Elena, muchas gracias, porque si este fuerte terremoto de 6.5 grados en la escala abierta de Richter azotó la provincia de Yunnan, en el sureste chino, y ha dejado hasta ahora 367 muertos, más de 100 desaparecidos y unos 1.400 heridos, El terremoto, considerado el peor de la historia que sufre Yunnan, tuvo su epicentro a unos 12 kilómetros de profundidad en el condado de Ludian y fue captado por varias cámaras de seguridad, donde se muestra la fuerza de la sacudida en una región de 439.000 habitantes. Las imágenes muestran cómo los pobladores corren con pánico y buscan un lugar seguro. Las autoridades han enviado 2.500 militares y más de 700 policías y bomberos que forman equipos de rescate ya. Siempre en China, luego del terremoto de magnitud 6.5 grados Richter, la cifra de muertos se ha elevado a 381 y 1.181 heridos y más de 12.000 casas destruidas por el Remesón. Los enviados de la Cruz Roja del lugar han iniciado el envío de colchonetas y carpas para los afectados. Las autoridades afirman que pondrán en marcha una campaña de donación para continuar con el apoyo a las víctimas. Las imágenes captadas esta mañana revelan los daños causados por el terremoto. Varias viviendas han quedado totalmente destruidas y las fuerzas de seguridad continúan las etapas de rescate y búsqueda de las víctimas. En India, 90 personas murieron cuando sus casas fueron arrastradas por el lodo que sumergió al menos 46 casas, casi acabando con todo un pueblo. El área había sido anteriormente azotada por fuertes lluvias. El gobierno provincial envió al Servicio Geológico de la India para analizar la zona con la finalidad de evitar nuevos desprendimientos. Los jefes del distrito decidieron trasladar a los residentes a edificios más seguros. Las operaciones de rescate aún están en marcha. Noticias del Mundo, aquí en Viva la Mañana, ahora son las 6.23. Y nos vamos ahora a la actividad deportiva, por supuesto. Hablamos con Krista de este tema. La actividad deportiva nacional El propio cuarto juego el próximo viernes contra Petapa, porque el fin de semana viajarán a los Estados Unidos. Entonces ha sido una victoria difícil, pero sin embargo, victoria es victoria, así que a disfrutarla. Y ahora sí, tenemos que destacar la información del deporte nacional, porque se realizó la cuarta fecha del torneo de apertura. Y en el bueno, en el mismo, el deportivo marquense sigue invicto, sigue sin poder perder. Realmente ha sido una muy buena jornada para ellos y con una puntuación perfecta. Mientras tanto, Petapa con lo mínimo se impuso a la universidad y el campeón de comunicaciones fue la primera vez que perdió. Y bueno, perdió su invicto. Realmente lo que ellos llevaban, lo perdieron. Esto es lo que tenemos en los deportes nacionales. Se realizó la tercera fecha del torneo de apertura 2014 en el mismo deportivo marquense. Ahora es el único líder del certamen, invicto y con puntuación perfecta. En contraste, Cuatepeque sigue sin ganar en el sótano y sin puntos. La jornada inició el sábado en la Marquesa de la Ensenada, donde el líder marquense goleó 4 goles por 0 a Malacateco. Gracias a las anotaciones de Gustavo Grageda, que abrió el marcador a los 20 minutos. Luego, Johnny Brown con el 2 por 0 al minuto 36. Jorge Ortiz con el tercer gol al minuto 66. Y al minuto 88, otra vez Johnny Brown con el sello a la goleada, primer lugar y liderato en el torneo. En San Miguel Petapa, una solitaria anotación de Wilber Pérez. A los 10 minutos, fue suficiente para que el Deportivo Petapa venciera por lo mínimo a Universidad de San Carlos. Mientras, el tetracampeón comunicaciones, solo dos jornadas, le duró su invicto. Luego de ir a perder 1 por 0 a Printa, Sushi Tepeques. Con la anotación de Wilson Ramos al minuto 63. Los cremas debutan en la Liga de Campeones de la CONCACAF este jueves. Para Viva la Mañana, Luis López. Bueno, y en nuestro siguiente bloque les vamos a presentar el resumen de los partidos de Municipal ante Guastatoya, Coatepeque frente a Xelajú y los Salcones ante Antigua Guatemala más adelante. Son las 6 con 26, continuamos. Buena información importante la que compartimos a esta hora, 6 con 26 minutos. Recuerde, nuestras redes sociales están puertas a su disposición para que usted pueda hacer lo que quiera. En Facebook, en Twitter y el correo electrónico. Apúntelo porque por medio de estas redes sociales o estos contactos directos, usted puede hacer saber sus comentarios. Hágalo saber, esa es la opción que le damos a esta hora del día. Bienvenidos. Rubén Duarte nos comenta. Vecinos de Ciudad Quetzal, denunciamos que pilotos de la ruta que conduce hasta esta colonia cargan de manera irresponsable las unidades de transporte. Por las mañanas es típico ver como muchas personas viajan en la parrilla de las camionetas sin que autoridad alguna pueda ponerles multas respectivas por incumplir la ley de tránsito. Y recuerde que puede enviar sus denuncias y comentarios al correo electrónico viva lm arroba guatevisión punto com. Bueno, 6 de la mañana con 27 minutos y hay que empezar a recorrer el país. ¿Cómo estarán las temperaturas? ¿Qué pasará el resto del día? Alejandro nos lo comenta en estos momentos. Ajuste con información. Azúcar de Guatemala, investigación y desarrollo.